Ven a beber, conmigo en doce copas Los campanas, esta medianoche Escucharás, al bronce congelado Dañando nuestro adiós, con doce voces Ven a besar, conmigo en doce copas La diez de amarga, que fundó el infierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón que tengo Ven a morder, conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú beses Cuando vayas, camino del ocaso ¿Cómo bien me vas, conmigo en sorodo amargo? En la voz gris de los metales cielos Vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros dos destierros ¿Cómo bien me vas, conmigo en sorodo amargo? 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 La eternidad de nuestros dos destierros Ven a besar conmigo en tus ojos La nieve amarga que fundó el invierno Sobre la altura de mis pies Y este desamparado corazón que tenemos ¡Gracias! En las noches inmenso de mi decepción Sombras de penas, silencio y olvido Que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar Si me faltas tú Ebrea canción de amargura Que murmura el mar ¿Cómo borrar esa mala tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarme si dentro, pero muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¡Gracias! 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 En cambio yo quiero hacer un comentario La semana pasada vi un amigo mío, enólogo Que es una de las profesiones más nobles De la tierra Que se opone a toda ley Y entonces Yo hice el comentario Que así como con los años El vino se pone mejor José C. con los años canta Aún más Es mejor Se debería llamar entonces José C. Zepes De Seba, Zepa, Zepa Es que Zepa eres tú Zepa, Zepes ¿Qué pasó? ¿No se sueñó? 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 Bueno Es una gran reserva ¿No se sueñó? ¿No se sueñó? Sí, 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 sí Gracias 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 Gracias